Estoy acá en el bosque viviendo desde comienzos de 1999. Cuando yo vivía era la única casa. Se urbanizó un lugar que no era para urbanizarse y ahí hoy estamos viviendo las consecuencias. Salir y ver que había arrasado con un portón como que se devoraba lo que había por su camino. Está habiendo accidentes cada vez más frecuentes. Año a año se están cayendo más árboles. ¿Qué está pasando con los árboles? A medida que construían, todo el mundo sacaba sus árboles. Todo el mundo. Todas las especies con las que fue el bosque plantado son especies exóticas. Se están cayendo arriba de casas donde habitan personas. Sucede cada vez más seguido. Que el bosque está enfermo. El bosque también se enferma. Reforestar es necesario. El bosque Peralta Ramos está en un momento de emergencia. Y es urgente. Necesitamos reforestar. ¿Cuál sería uno de los modelos para poder reforestar y que realmente la gente lo pueda hacer? ¿Recuerdan alguna vez en la escuela cuando nos hicieron germinar el poroto? Lo que hay que hacer es plantar. Dos o tres años después nos reunimos y fundamos un bosque. Semilla de esta tierra. Canta y planta, siembra la tierra. Toca madera. Tenemos que pensar el mundo por siete generaciones para adelante. Cantar, plantar, sembrar conciencia. Toca madera. ¡Gracias!